¡Hola! Bienvenidos de nuevo MendoTalkers. Hoy vamos a hablar sobre cuánto y cuánto, un tema muy común en el aula de inglés, así que comencemos. Libro, casa o idea. Por otra parte, los sustantivos no contables no son cuantificables y no tienen un plural. Por ejemplo, coffee, energy or happiness. Café, energía o felicidad. Algunos sustantivos pueden ser o bien contables o no contables, depende de la definición que le demos. Un ejemplo de ellos es la palabra breathe, de respirar. Por ejemplo, cuando nos referimos al aire que exhalamos y expiramos en los pulmones, estamos hablando de un sustantivo no contable. Como en la frase, por ejemplo, está tan frío de afuera que puedo ver mi respiración. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de aire que metemos en nuestros pulmones, nos estamos refiriendo a un sustantivo contable. Como en la frase de toma un respiro profundo mientras el doctor examina tu pulmón. A continuación, vamos a ver algunos sustantivos contables y no contables en inglés. Empezando con los contables. How many languages you speak? ¿Cuántos lenguajes hablas? How many televisions are there in your home? ¿Cuántos televisores hay en tu casa? How many magazines did you read last week? ¿Cuántas revistas leíste la última semana? How many funny jokes do you know? ¿Cuántos chistes graciosos sabes? No contables. How much clothing did you buy last month? ¿Cuánta ropa compraste el último mes? How much crime is there in your city? ¿Cuánto crimen hay en tu ciudad? How much money did you spend yesterday? ¿Cuánta plata o cuánto dinero gastaste ayer? Y por último. How much time do you spend usually coming to class? ¿Cuánto tiempo tardas usualmente en venir a clase? Y esto ha sido por el día de hoy los ejemplos de cómo usar how much y how many con sustantivos contables y sustantivos no contables. Les voy a dejar en la descripción del video un link para que puedan ver algunos otros ejercicios resueltos de how much y how many y así poder practicar un poco más. Les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias por ver. Entérate de este otro video. Suscribite y dale me gusta al canal para más contenido. Hasta pronto.